Bueno, en términos generales, la sociología empezó a producirse o a construirse como una disciplina entre mediados y fines del siglo XIX y básicamente para tomar autores clásicos como Weber, Marx y Durkheim, su desarrollo tuvo que ver básicamente con tres núcleos de problemas. Uno es el origen de los fenómenos sociales, otro es la reproducción de los fenómenos sociales y otro es las causas de los fenómenos sociales. Estos núcleos temáticos se desarrollaron en base a diferentes preguntas que para mí o para la sociología en general todavía tienen mucha actualidad y todavía se retoman en los estudios e investigaciones actuales de la sociología. Uno de los descubrimientos que fueron fundamentales para el desarrollo de la disciplina fue justamente los orígenes del capitalismo y ahí fue Max Weber el que señaló y puso en evidencia cómo había fenómenos religiosos que estaban detrás del desarrollo del capitalismo. Fue una pregunta muy novedosa empezar a entender que los fenómenos económicos no se explicaban necesariamente por los fenómenos económicos sino que había formas de vida, formas de trascendencia y creencias religiosas que estaban detrás de la organización de la vida cotidiana de las personas que llevaron a cabo por lo menos parcialmente pero de manera central el capitalismo. Un segundo núcleo de preguntas que tiene que ver con ya los desarrollos de Marx y también Pierre Bourdieu, un francés que desarrolló toda la línea de la reproducción, es la pregunta sobre la reproducción tiene que ver con cuánto estamos condicionados desde nuestros nacimientos en materia económica, en materia cultural digamos, es decir cómo nuestros lugares de nacimiento se reproducen en el tiempo y cuáles son los mecanismos de cierre social que hacen que las personas tengan que transitar su vida en términos generales en los mismos sectores sociales desde los que nacen, es decir nuestros capitales culturales heredados nos condicionan de alguna manera los desarrollos educativos, nuestros desempeños educativos y nuestras posibilidades de ascenso social. Y por último están los desarrollos de Durge que tiene que ver con la pregunta por las causas sociales y que tiene que ver básicamente con cómo la sociedad nos condiciona como individuos a tomar ciertas decisiones y no otras y cómo esta idea de la elección individual digamos que es una idea que es central para las sociedades actuales y cada vez más hay una idea de que nosotros como individuos elegimos efectivamente cuáles son nuestros destinos, nuestros cursos de acción y un poco lo que viene a señalar la sociología desde su nacimiento es que estamos condicionados a tomar incluso en nuestras decisiones más íntimas este como puede ser nuestra decisión de vida o muerte digamos también estamos condicionados por la sociedad en la que vivimos. Creo que de alguna manera estas preguntas novedosas son las que todavía aún hoy organizan preguntas que tienen que ver con distintos niveles y dimensiones de la vida social. Ellos a la cobertura social. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos a la cobertura social. ¿Por qué? Gracias.